Viendo como esta la cosa de caliente La vida no vale nada Vean el nivel de detallado Que tiene este Volkswagen Caribe La bahia completamente limpia Los colores super bien Y vean tiene su espejo Aquí en la parte de abajo Para que se vea a detalle Todo el trabajo que tiene también Por la parte de abajo Todos los asientos También se ven como recientapisados O muy bien conservados A las 2 A las 3 Sus bocinas JBL Por ahí se ven unos crossovers Que son Servinvera Muy mal La foto bombiuxi lo bajamos rápido Por favor Vamos a bajar el guatita rojo Gracias Ya salió el del mar De que números Vean nada más Si tiene esos espejos Es porque evidentemente Tiene un excelente trabajo De detallado Y es la manera En la que lo pueden lucir También tiene sus bocinas Pioneer De 3 vías Medida de 6 por 9 Con sus buffers De la serie champions ¿Qué les parece El trabajo que hicieron En este caribe Amigos de Locos por el Claudio Ya estuvo Vamos a bajarlo por favor Que se ve La unidad principal Que es Sonce Mi amigo JBL Con cuidado Echen agüitas ahí Por favor Qué bonito cabrio Con dormitita Oye Como que me gusta Que todas las chicas Del conejito Se suban Ahí para tomarse una foto Si Venga ya chicas Por favor Cuatro nada más Cuatro Cuatro No le puede faltar Un buen quemacocos De esos manuales Muy de la época Vean también Todos los Trofeos De que se ha sido Acredor Este Volkswagen Caribe Ahí se ve Que también estuvo En exhibición En el evento De los 100 mejores A ver mis amigos Ayer me dispresan El micrófono Me invade Dispresan El micrófono Frenos De disco En las cuatro ruedas Toma el micrófono Y ven para acá arriba Por favor Mientras se sube A las chicas Para la foto Hablan los del evento Cómo va a ser la jugada Toda la información Adelante Ahí se amigos Dejenos sus comentarios Que les parece El trabajo Que se aventaron En este Volkswagen Caribe Y aquí tenemos Y aquí tenemos la unidad principal Que es Somstring Con su carátula Desmontable Esta viene con su cajita La carátula Para que se pueda Resguardar Esa pantalla Y ya se monta Un diseño Muy atractivo De la marca Somstring De la marca De la marca De la marca De la marca Y ya se monta De la marca Gracias por ver el video.